Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a Despirdalot. Esta es tu lectura del mes de mayo para saber solamente sobre un ex. Te pido que vayas pensando en ese ex específico. Bien, te lo recalco así porque hay veces que yo veo los comentarios y ustedes me preguntan ¿Cuál de todos mis ex es el que piensas? Ahora, la idea es tratar de que esta lectura enganche con esa energía de esa situación, de esa persona con respecto a ti. Bien, vamos a ver cómo está. Acá no importa si tenían una relación formal o informal. Lo importante es que tiene que haber habido un vínculo emocional, al menos de tu parte, y que ya no están juntos. Esa es la lectura de expareja. Este video aplica a sol, luna o ascendente en tu signo, Scorpio. ¿Ok? Si te sabes los otros signos de tu carta natal, puedes ver también esos videos. A veces resuena más incluso el signo lunar. Sobre todo, en lo que es tema emocional. Bien, ¿pensaste en tu ex? Te doy la bienvenida si eres nuevo. Partimos. ¿Cómo está? ¿Cómo está el ex de Scorpio este mes? Soltar. Comparación. Control. Ok. Hay un proceso. La primera carta ya habla mucho. Tiene que ver con el tema emocional. Hay un agua acá. Yo veo que esta persona está dándose cuenta que hay cosas que no están bajo su control, como lo dice esta palabra. Y es como que a veces no le queda otra que rendirse, soltar, permitirse fluir. Bien. Hay que ver si esto tiene que ver contigo, Scorpio, o puede ser otra área de la vida. Vamos a mirar la energía general de esta persona este mes. La primera mirada es eso. Es para ver cómo está, en qué anda. A ver, esta persona está lidiando con quizás temas económicos, con papeleo, con burocracia, con firmas y cosas que están truncadas, frenadas. Y, cómo no. La energía de gran parte de marzo, abril y, por qué no, mayo, también viene con esos coletazos de que está todo lento. Ya sabemos lo que pasa en el mundo. Entonces está lidiando con temas prácticos. Está lidiando con la economía, cómo la manejo. Bien. Para no verme cojo, para no verme más o menos trabado en lo que es mi bienestar económico. Ahora, veo acá también una sensación de, si ustedes tenían triángulo amoroso, Scorpio, que esta persona todavía no logra del todo soltarte, a pesar de que está en proceso de soltar. Pero está ahí. Todavía aparece una energía dual, amorosa, de cariño en su interior, a pesar de que esta persona sabe que... Algo ya había llegado a un tope, a un techo, que no se podía dar más, no se podía más. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué piensa? Ahora sí la mezclo con tu energía. ¿Qué piensa de ti esta persona este mes? ¿Qué piensa de ti? ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente por ti este ex, Scorpio? Repito, no me gusta etiquetar la relación, pero me parece muy fuerte de nuevo el tema de una relación. O que era clandestina, o que tenía que ocultarse, o que la persona no quería que todo el mundo supiera, no quería blanquearla, o no quería pasar al siguiente nivel de triángulo amoroso, etc. Amantes, cosas así. A ver, esta persona sí te va a estar pensando por momentos, pero emocionalmente está muy rígida este mes. Es como que dijo, acá la decisión está. Con Scorpio ya se cortó el tema. Hayas sido esta persona que te deja, o tú, no importa. Es como que la decisión ya está tomada, y por mucho que me movilice interiormente mis emociones, Scorpio, tengo que mantenerme firme por una cosa como de orgullo, de amor propio. Me viene una sensación acá con ver lo que le pasa en su mente respecto a ti. Es que por momentos está súper seguro o segura de esta decisión, de la distancia. Y por otros, ahí viene la confusión que te digo que veo, viene esta duda. ¿Habrá sido lo mejor soltar realmente a Scorpio? Porque ahí viene esta energía, la central de comparación. Esta persona te compara, ya sea que haya tenido una pareja cuando ustedes andaban, o que ya está con alguien más, ya, se puede interpretar así también. Entonces compara la parte intelectual. Yo veo conversaciones profundas acá entre ustedes dos. Compara la parte pasional, el deseo. Y compara también eso que tú le gatillaste, porque veo que hubo un momento en que esta persona sintió un instinto de protegerte. Hayas sido hombre o mujer. Pero ya sea que vienes de un triángulo amoroso, o que esta persona ahora ya está con alguien, la tercera energía, la vamos a integrar así, es una persona que no quiere moverse. En su interior, en su corazón, esta persona sabe que tú, Scorpio, tenías todos los elementos para proyectarse ese vivieron felices para siempre. Lo sabe, lo tiene claro. Y a los ojos de este individuo, él piensa, digo él, como un personaje, él piensa que intentó, que luchó, pero acá entre nos, ya sabemos que no fue suficiente. Ustedes están separados en este presente. hay una sensación de, como un pequeño desgarro de perderte en su vida. Pero por otro lado viene el orgullo y dice, esto es lo mejor que pude haber hecho, o es lo mejor que nos pasó, distanciarnos. está muy rígido, cuando algo está muy rígido, tiende a quebrarse, Scorpio. Es más viable ser como el bambú, flexible. ¿Ves? Viene una tormenta y yo me mezo. Pero si estoy firme como una estructura sólida, si viene una tormenta, puede que no resista y me quiebre. Yo veo un estado así en su interior, una cosa de que está llegando a un modo de tanto control, de tanta rigidez mental sobre sus pensamientos y sobre sus emociones y por ende sus decisiones que se pone una venda, no quiere ver y esto le puede afectar energéticamente y ya sabemos que pasado un tiempo esta persona puede empezar a somatizar algún dolor, algo en su cuerpo. ¿Se puede enfermar? No digo de lo que anda dando vuelta en el mundo, no, 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 no. Es algo de que sus propios pensamientos, encerrarlos, controlarlos tanto de una manera que no se permite decantar de una forma más saludable, le puede hacer mal a esta persona. Entonces voy acá a que esta persona está decidida a borrarte. Así lo veo. Está decidida a sacarte. Todavía hay una cosa de cariño, pero de verdad que prefiere no tomar en cuenta los sentimientos. Esta persona tiene una capacidad de ser fría, de poder desconectar corazón. Yo veo que eso hizo, al menos este mes. Ahora también puede ser que ya ande alguien más pretendiéndolo o pretendiéndola. Alguien cortejando. Esta persona siente que lo que pasó con ustedes tenía que ser así porque esta persona cree en el destino o al menos intuye algo respecto al destino. Acá en sus emociones yo veo una sensación de pensar que fue karmático esta reunión que ustedes tuvieron, el tiempo que hayan durado y prefiere dejarlo en ese lugar que es muy cómodo por lo demás en un lugar con la etiqueta de platónico. La ilusión, el castillo en el aire, lo que fue y que yo a pesar de tener en mi interior esa sensación de que di la lucha también sabe cuando se pone la mano en el corazón, cuando se sincera sabe que en realidad no dio todo. No dio todo. Porque contigo se habría podido todo pero esta persona no quiso por no decidir, por no elegir, por no actuar en consecuencia, por decir algo y después hacer lo contrario. Eso confunde. Es porque esta persona está confusa, está viviendo una etapa de confusión en su interior. ese modo de ver las cosas y piensa que su filtro es el único válido. Hay una sensación este mes de que este individuo está marcando el paso. Veo energías de aire, veo energías, veo libra, veo aries, un cáncer. Ojo, cuando yo nombro los signos puede ser en la oposición del sol, de la luna o del ascendente de la persona. Por eso, si tú me dices uy, era Leo, también aplica a Scorpio, ya sabes. Entonces, esta persona está dejando que el tiempo pase y tal vez le entrega a Cronos la misión de que se desvanezca lo que en algún momento sintió por ti. sabes como que tiene un lema ojos que no ven, corazón que no siente. Al menos este mes es como que tiene ese estandarte y se está ocupando de hacer mil quinientas cosas para no enfrentar lo que le pasa. Está ansiosa esta persona. Está ansiosa. Yo no sé cómo gestiona la ansiedad en su interior. Puede ser tomando decisiones que desbalancee su mundo o como que lo duerma más para no tener que sacarse la venda. Mira, tenemos una, tenemos dos, tenemos tres personajes con la venda en los ojos. Otra con una venda acá de heridas. Ok. Y el problema acá lo fuerte Scorpio es que se miente a sí misma esta persona. Entonces el cariño que siente no es un cariño real ni maduro en este presente al menos. Repito. Es como que piensa en ti y te recuerda con cariño como lo que fue. Es como que esta persona a propósito enviudara de ti. ¿Ves? Y lo deja ahí. Listo. Ahí no, ahí no me hace tanto ruido emocional la presencia o la ausencia de Scorpio en mi vida. Pero la nota, ojo, la nota por momentos tu ausencia. Se siente solo. Por eso las mil quinientas cosas que se pone como tarea para hacer para sentirse en control. Ok. Vamos a separar dos grupos. El primer grupo vamos a ver qué movida hace respecto a ti este mes, este ex. Y el primer grupo es para los que quedaron con contacto una vez que terminó el lazo afectivo. Vamos a ver si se la juega, vamos a ver si se acerca o no a ti este Scorpio con contacto que hace. Uy, veo una relación difícil acá, una relación que se podría llamar crítica, como con poca empatía, con mucho orgullo, a la defensiva. Veo a esta persona acorazada, teniendo que hablar lo que haya que hablar, si puede evitar hablar o tener que compartir porque hay algo que los convoca a ustedes o el trabajo o quedaron hijos o algo o temas de dinero también. Esta persona va a estar en su mundo, es como que nada, no veo ningún tipo de acercamiento romántico, no. Acá hay karma, me vuelve a decir, tengo esta cosa de un lazo álmico entre ustedes, hay algo como pendiente. Ahí tienes que profundizar y meditar qué es lo que sientes que pueda quedar pendiente, pero esta persona está dispuesta en este mes a cerrar completamente y hablar lo menos posible, tener el menos roce contigo, Scorpio. ¿Por qué? Bueno, ya vemos en realidad sus sentimientos porque hay otra persona en su vida seguramente, ¿ves? Algo que no puede soltar porque es como que comprende que los destinos ya se separaron y si tienen que verse, bueno, vamos a tratar de vernos y hablar lo que nos convoca a hablar, pero preciso. No me pone bien hablar contigo, no me pone bien verte. Está muy a la defensiva, ¿ves? Es porque está como una olla a presión y es como que guarda todo eso adentro y está así. Él puede implosionar en algún momento, puede tener algo, le puede dar algo, no, ojo, no te asustes, pero le puede dar un pico de ansiedad, le puede dar un desbalance, me siento mal porque cree que está haciendo las cosas bien. entonces no lo veo acercándose para recuperar lazo, para hablar, pedir perdón, lo que necesites tú, Scorpio, no lo veo haciendo eso este mes, este personaje. Se dio vuelta una carta, la vamos a dejar, que dice, tú mereces amor, más vale, algo que esta persona nos está sintiendo, al menos este mayo, respecto a ti, recuerda que en general, te dije las energías que aparecían, un Sagitario también, los signos de fuego en general, aparte de los que ya te nombré, fuego y aire, es lo que más está marcadito, y se coló por ahí también, como te explicaba, un cáncer. Mensaje para Scorpio, respecto a esta persona, si ustedes tienen familia, es necesario que sanen, o que al menos lleven una buena convivencia, es como la energía de este mes, es el consejo para ti de Los Ángeles, y te dice, tu vida amorosa se va a beneficiar, a medida que se aplica el perdón, a las personas involucradas, si hay algo muy doloroso, acá un engaño, mentiras, cosas así, por último, puedes hacer el ejercicio tú, interiormente, por ti, por tu paz Scorpio, ¿ok? ¿Qué actitud debería tomar Scorpio frente a esta situación con esta persona, con este ex? Una actitud comprometida, ojo, contigo, siempre contigo, con tus propios valores, con tus principios, no trances, no sedas, y exigir también que si esta persona no se tiene hijos, esté ahí, presente, en lo que le corresponda, ¿ok? bueno, vamos a ver el segundo grupo Scorpio, segundo grupo entonces, sin contacto, no sabes de esta persona, en la actualidad, no hay contacto, vamos a ver qué hace, te busca o no te busca este personaje, te busca, a ver, esta persona te va a estar pensando, pero como lo dije al principio, la misma energía, me habla de estar dando la lucha en su interior, mente sobre deseo, ni siquiera sobre amor, mente sobre deseo, y es como que bueno, acá ya se dio el veredicto, ya hubo esta separación, ya tengo esa sensación de haber luchado en el pasado, y acuérdate que se metió al bolsillo el cariño, y lo etiquetó como amor platónico, por lo tanto, veo a esta persona independiente de ti, en el sentido de no necesitarte cerca, físicamente, como para poder, entre comillas, ojo, seguir viviendo, estar bien, entre comillas lo digo, porque te digo, no está estable, a pesar de esto, yo veo que gran parte del mes va a pasar esto, algo sucede, Scorpio, algo sucede, que esta persona en un impulso incluso inmaduro, así lo puedo, te puedo poner el apellido, puede ser que te hable, es como que de pronto va a ganar, ¿viste? ese cariño que puede sentir, esa sensación de hay un destino, hay un karma acá, hay algo, y decir, bueno, ya está, hola Scorpio, ¿cómo estás? De la nada, entonces acá ya vemos dos energías súper opuestas dentro de un solo personaje, por eso te digo, no está estable, se puede ir de un extremo al otro, mira, se puede ir desde la dureza de este roble y después se pone flexible, dice, bueno, quiero, quiero ver, quiero ver en qué anda Scorpio, es el loco, ojo, pero esto lo hace por él o por ella, se me integran acá ya los signos de tierra, ¿ves? ¿con qué intención esta persona abre comunicación? Siendo que estaba tan, tan, tan seguro o segura que nunca más que ya está ¿con qué intención? La sacerdotisa Scorpio, puede ser que esta persona perdón, puede ser que esta persona aparezca y como apareció, desaparece, es como que te habla y después no te responde o es como que te habla un poco y después tú quieres retomar y como que se hace el desentendido, ten cuidado porque no va con ninguna intención más que ver, a ver, ¿está Scorpio ahí todavía pendiente de mí? Me habla de una cosa como de autoestima, como que le hace bien pero por él o por ella, no por, por ti, espero explicarme. entonces ahí me dice que de nuevo el departamento de la lógica de la fría mente del ya tomé la decisión de vuelta después de este impulso va a tomar control y si ustedes estaban en una situación en el pasado en donde había engaños, mentiras o otras personas no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, no, porque puede que tú le abras la puerta y quieras hablar lógico, hablar, hey, ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿qué es de tu vida? y después esa persona que ya tiene tu apertura, tu atención se vuelve a cerrar y puede ignorarte, podría, ojo, recuerda que en general es un sube y baja de emociones, de decisiones sin meditarla tanto, wow, es confuso, sí, es porque esta persona adentro está confusa, Scorpio, por eso te leo confusamente, déjame, ángeles del romance, un mensaje, por favor, para Scorpio, para este mes de mayo respecto a este ex sin contacto, un mensaje para Scorpio, ok, acá hay un tema con la confianza, ok, acá te dice esta situación, si tú quieres algo, si tienes algo que decirle, te llama, te dice ten fe porque esta persona puede aparecer para hablar, ve tú si vas a lograr esta instancia de hablar, de expresar, y de que la persona lo haga, pero está como difícil porque hay una tendencia a estar escapando después, y te dice confía, ojo, no en esta persona, confía en ti, confía en tu corazón, confía en lo que tú misma ya te has hecho, la idea que te has hecho de esta persona, de este personaje, es un personaje, toma una actitud inteligente, y pragmática, sin duda, este mes, Scorpio, que, sabes que, puede ser que esta persona, si te tiene en algún tipo de red social, haya visto o se haya imaginado algo, y es como que, a ver, vengo a tantear, algo así también, no veo ese deseo de vengo a construir, a sanar, es como que, se va a acordar por un momento, lo que yo te explicaba antes, esta certeza de que tú eras una persona ideal para poderse proyectar, se va a acordar, y después de nuevo se lo olvida, ese es el problema, Scorpio, ok, vamos dejando hasta acá, tu lectura, quedé muy para adentro, no está bien esta persona, en serio, te dejo mi correo, bien, si necesitas una lectura profunda, privada, de cualquier tema, me puedes escribir, yo te mando información al respecto, mi correo Scorpio es tarotdespierta arroba gmail.com también te comparto mi Instagram, mi única cuenta, por si me quieres seguir, voy subiendo cada tanto, mensajes, oráculo, etcétera, mi correo es, perdón, mi Instagram es arroba despierta guión bajo tarot, ok, si quieres ver tu lectura para solteros o parejas, ya está arriba, la serie de mayo, para que busques tu signo, un abrazo Scorpio, bendiciones.